Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias por ver el video. Jorge Torres, en la administración general, con Paola Rincón en la producción general. Julián Pacheco, en la parte técnica y en las redes sociales, con todo un equipo de profesionales en la dirección de José Velázquez Pereira, les decimos bienvenidos a las noticias en impacto. En Medellín, desarticulada una organización criminal que tenía azotado el narcotráfico o la zona con narcotráfico. Por eso en Gáula Militar realizaron en el barrio de Aurrá esa importante operación en donde la droga que venía de Cauca llegaba a Medellín y allí la enviaban al extranjero. En Bucaramanga, denuncian una construcción ilegal en una zona de alto riesgo que está causando serios daños a la infraestructura. Y además, en zonas de alto riesgo, puede producir tragedias como las que se han producido anteriormente. En Neiva Huila, los ciudadanos dan ejemplo, educan para crear, no para destruir a sus hijos. Aquí están las madres que no llorarán a sus hijos después de presos, heridos o muertos por vándalos o terroristas. En Bucaramanga, perdón, esto sí es en Bucaramanga, fue capturado un rata de 26 años que en octubre del 2018 mató a otro ciudadano en el barrio Estoraques de Bucaramanga. Para destacar la realización de la operación Burbujas, un trabajo articulado de policía judicial con fiscalía, donde logramos la captura de tres mujeres. Con esa captura logramos el esclarecimiento de 13 casos de delitos por el tema de hurto. En Pereira, la policía capturó tres mujeres ratas, denunciadas 13 veces por cosquilleras y por mecheras. Aquí les tenemos el video de cómo era que robaban en los centros comerciales, en collerías, en cualquier tipo de negocio, no se les escapaba nada porque eran tremendas ratas consumadas. En Bucaramanga, atentos para darle su merecido a este par de ratas en moto que siguen haciendo de las suyas. Ya en muchas oportunidades han robado, esperando que siguen un carro de alta gama o que posiblemente haya salido de un banco. Después, le hacen el seguimiento. Mientras el conductor se baja y abre la puerta, el otro le abre la puerta antes de que le eche seguro. Pero lo que no contaba este rata es que el dueño se bajó, pero la señora se demoró en bajarse, se dio cuenta cuando el rata intentó abrirle la puerta y robarlo. La policía capturó dos ratas que acababan de cometer un atraco en el norte de Cali y fue así como de manera inmediata los capturaron. En Bucaramanga, capturado este asesino por matar a otro sujeto en el barrio Transiciones, al parecer por una vengancia o negocios mal repartidos. Dicen que era por drogas, pero aquí el general Manuel Antonio Vázquez Prada nos va a explicar cuál fue la verdadera causa. En el Tambo, departamento del Cauca, así fue el operativo y después la liberación por parte del gaula del ejército y la fiscalía a cuatro ciudadanos que habían sido secuestrados en esa misma región por parte de delincuentes. Y aquí se ve cómo los llevaron después a un centro médico para verificar su estado de salud después de permanecer 23 días en cautiverio. En Quirón, estos dos hermanos, según el coronel Edison Rodríguez, su comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, fueron capturados. Capturados después de matar eran dos hermanos vendedores ambulantes que mataron a un ñero más conocido como El Paisa. En Medellín, este rata en moto, aquí se ve cuando atracó a los ocupantes de un automóvil y les cometió el delito de fleteo. Y ya los identificaron con las placas y en los próximos días serán capturados, según el propio general Camacho, Eliezer Camacho, comandante de la policía metropolitana de Valle de Amurra. En Cúcuta se robaron una moto en Ocaña, pero la policía la vio circulando en Cúcuta cuando le pidieron los papeles y se dieron cuenta que en la curva Ojo Pelado iba un rata con la moto. Los policías del calle Alfonso López, después de recuperar la motocicleta, buscaron a su dueño y se la entregaron. Bueno, en esta oportunidad, ante la denuncia de la población que transita por el Ruta de los Libertadores... En Puerto Cortán, departamento del Arauque, el comandante de la brigada nos cuenta cómo fue capturado un rata del ELN, que motó un reter ilegal para meter a todos los camiones y conductores de carros por una trocha y obligarlos a pagar una extorsión. Y también cómo fue que en Saravena, capturaron a otro rata más conocido con el alias de La Mica. Por eso... ...de la policía, estamos realizando un procedimiento de captura por orden judicial, por el delito de extorsión. ...de el derecho a guardar el delito. Todo lo que la paz es que el Estado de Cúcuta tiene derecho a entrevistar el Estado de Abogado. Si no tiene para un abogado, el Estado de Cúcuta... ...Pereira, Bogotá y Cundinamarca, el general Vázquez Prado nos cuenta cómo fue que la policía capturó una banda de ratas y extorsionistas... ...dirigidos por una mujer desde la cárcel de Pereira, que también le notificaron la orden de captura por otro delito... ...que tendrá que pagar otra condena, mientras que los ratas que estaban en la calle eran los que en Bucaramanga, Bogotá... ...y otras regiones de Cundinamarca y Mempereira cobraban las extorsiones a los comerciantes o a las víctimas de esta vieja degenerada... ...que hacía llamadas extorsivas desde la cárcel. En Cúcuta, este rata llamado Juan Pablo Duarte Maya, de 22 años, se robó una moto en el sector de La Ermita... ...pero los policías del GOES, una vez recibieron la llamada y recibieron la alerta... ...lo capturaron y le entregaron la moto a su dueño después de un proceso. En Bucaramanga, otro robo de los ratas en moto que esperan que los conductores se bajen de los carros... ...y les abre la puerta de los pasajeros para robarlos. Aquí este video que nos envió el cabo de noticias, el cartel y el cartel news, las páginas de Facebook y grupos... ...que usted también puede ver todas las noticias del día y con lo que pasa en Santander y Noticias La Flaca. En Cali, 50 frascos de marihuana líquida. Decomisó la policía cuando venían de Cauca y los iban a mandar disque para Medellín... ...en donde en el peaje de Mediacanoa los policías con los perros notaron un olor extraño... ...y al ver que no eran gotas para los ojos de los perros y gatos, como decía... ...empezaron a esculcar, a hacer las pruebas... ...y se dieron cuenta que era marihuana líquida, muy fina y muy costosa. En Bucaramanga, otro venezolano fue capturado por la misma comunidad... ...que le dio una deliciosa paloterapia. Después de haberse robado un celular, una mujer alertó del robo... ...y de inmediato le dio aviso a los vecinos que así lo capturaron... ...y le dieron una terapia regenerativa con buenos consejos con las manos y los pies. En Cúcuta, duro golpe de la policía. A la banda Los Nachos, liderada por su cabecilla René Gosseman García, alias Breiner... ...un rata que pagaba 32 años de condena en la cárcel de la Dorada Carlas... ...desde donde se fugó y fue así como se voló para la capital de Norte de Santander... ...donde montó una empresa criminal. Estos mismos delincuentes, después, ¿quién les va a creer? Pero decían que los policías estaban inmersos y que eran los que les vendían la droga a ellos... ...cosa de no creerles. ¿Usted le creería un rata? Yo no le creo, porque lo mismo hicieron en Bucaramanga... ...cuando el sargento Andrade tenía duros golpes que le daba cada rato, cada momento... ...al comandante, perdón, al comandante o al jefe de los jíbaros del parque Antonio Santos... ...y después dijeron que era que el sargento, dice, que le vendía la droga... ...cuando no pudo comprobarle nada a la fiscalía, después entonces mandó a una de sus sobrinas... ...a una añerita menor de edad de sólo 16 años... ...para que se cuadrara con uno de los policías del CAI... ...y el tonto cayó en las garras de la muchacha, quien estuvo sexualmente con el sujeto, con el policía... ...y después fue, dice, a visitarlo en CAI de las Américas... ...y después de que estaba en el CAI de las Américas... ...le dijo que ella te quería hacer trío con él y otro compañerito de él, otro policía... ...y cayeronle las garras y después acusaron al sargento Andrade... ...de que estaba violando también a la niña, pero gracias a Dios quedaron libres. En Bucaramanga, un par de ratas en moto, como se ven aquí, llegan en una motocicleta en el norte de Bucaramanga... ...y a esos carros que los dejan abandonados en la calle por no pagarles parqueadero... ...los ratas sabían que el carro tenía una batería, bregaron para abrirlo y hasta que por fin logró abrirle el capó... ...y cuando estaba desconectando la batería para robársela, ya la tenía prácticamente lista para echarla en el morral... ...ahí fue cuando apareció el dueño del carro en moto, pero el sujeto salió corriendo... ...y a pesar de que llevaba moto el otro, dice que lo persiguió a pies... ...y el rata se montó en la moto con su compinche y se voló. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com, es las reservas... ...o a través del WhatsApp 318-353-9966... ...o ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador... ...y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, la Concordia, frente al parque. Domicilios al 685 1588. Los esperamos. Saludos moteros para todos los televidentes, dos al pecho y uno arriba. José Velásquez. Vamos con las noticias. La primera noticia es cómo la Fiscalía y el GAULA Militar le cayó en este operativo en Medellín a una banda de narcotraficantes. Escuchemos. Según el comandante de la policía, Eliezer Camacho y el comandante de la brigada cuarta del ejército, era una red transnacional del narcotráfico que traía cocaína desde el departamento de Cauca y marihuana y la comercializaba en Medellín y la despachaban con destinos internacionales. La droga era cultivada en el Cauca y enviada al extranjero. Por eso la policía dio este importante golpe de esta banda transnacional y capturó a todos sus cabecillas, luego de más de un año y medio de seguimiento, aquí cuando las operaciones del grupo GOLLE leen los derechos de capturado. Encontraron fusiles, encontraron ametralladoras, encontraron revólveres, encontraron proveedores, munición. Todo esto lo encontraron los celulares y además le encontraron gran cantidad de dinero en efectivo en dólares y en dinero en efectivo de plata colombiana. Vamos con más noticias. Noticias que son en Bucaramanga. Natalia Ayala, de la periodista de Caracol Radio que dirijo Juan Carlos Ordóñez en Bucaramanga, grabó un video denunciando o acogiendo la denuncia, presentando, informando sobre la denuncia de barrios ciudadanos del sector del barrio África, del sector del barrio Bucaramanga, cómo entre el colegio La Salle y el barrio Bucaramanga, el barrio África también, se están desarrollando construcciones ilegales en sitios que no son permitidos porque son zonas de alto riesgo y zonas de manejo de MI. Esos lotes se los querían robar y aquí se los robaron e inclusive ya hay construcciones y más arriba también. ¿Cuál es la denuncia de la periodista Natalia Ayala de Caracol Radio? La móvil de Caracol Radio ha llegado hasta este punto. La autopista Bucaramanga, Florida Blanca, donde la comunidad ha denunciado a este medio que como podemos observar en esta montaña se vienen haciendo construcciones ilegales de viviendas en este punto que es considerado y declarado ya por la alcaldía de Bucaramanga como zonas de alto riesgo. Como podemos observar ya comenzó la construcción de una vivienda y lo que ha dicho la comunidad es que más arriba de esta loma también se están construyendo otras viviendas. El llamado que le hace la comunidad de este sector es el que las autoridades, la Secretaría de Planación, regule este tipo de construcciones ilegales. Pues hace unos años se presentó una emergencia donde varias casas, esta montaña se derrumbó y varias casas quedaron totalmente destruidas ya que representan pues un peligro de deslizamiento de tierra. Como este hay muchos, como esta construcción hay muchos que se han desarrollado. Recuerda usted que hay más abajo del barrio, la entrada del barrio Bucaramanga también hay un lote. En ese lote que fue un relleno para cuando se derrumbó la carretera de Girón hace aproximadamente unos 13 años. Resulta que ese lote lo cogieron algunas personas que invadieron, ese lote no son de ellos y desarrollaron construcciones. Lo triste de esto es que puede producir tragedias, puede producir derrumbes y puede cerrar la vía porque esas casas son ilegales, no tienen conexión al acantarillado, no tienen conexión al acueducto y todo eso se puede sumir y nuevamente puede quedar bloqueada la autopista Girón. Esperamos que la Secretaría de Planeación de Bucaramanga tome cartas en el asunto para que esto no se vaya a presentar y especialmente también algunas construcciones ilegales y la policía de Girón junto con la Secretaría de Girón y el nuevo alcalde de Girón empiecen a hacer algo porque también en Girón dicen los vecinos de la ciudadela Nuevo Girón que algunas personas inescrupulosas a pesar de que ya los han retirado por parte de la policía quieren seguir invadiendo los terrenos que no son de ellos, robarse los lotes y hacer construcciones ilegales. Dicen que son unas bandas especializadas en el robo de tierras que junto con sus familias, amigos después venden los lotes a las personas, a las familias incautas, les roban la plata y se van, invaden otro terreno y ese es el negocio que han hecho durante toda la vida. Por eso le están pidiendo a las autoridades ser más estrictos con este tipo de operativos y judicializar a los delincuentes aunque hemos hablado con el general Mantuel Antonio Vázquez Prada y el general dice que ya en los próximos días se van a producir capturas sobre este tema. Vamos con más noticias. Uy, esto es café. Ah, sí la tengo. Esta noticia es en Neiva, Huila. Los ciudadanos dan ejemplo de cómo es que no se pueden parir hijos, de que no se pueden criar hijos terroristas, vándalos ni delincuentes para después ir a llorarlos en una cárcel, para después ir a llorarlos en un hospital o en la tumba. Por eso me gusta lo que hacen estas mujeres y que resalta la policía del departamento de Huila que es un ejemplo también para toda Colombia, donde los papás de esos que están protestando hoy de que están haciéndole caso a los terroristas y a los que llaman ahora, dice que a los muchachos de los colegios, dice que para que salgan a marchar y a defender, dice que la educación, mentiras, quieren es crear cabos y hacer meter en problemas a los hijos de familias humildes y familias pobres, para que más adelante se vuelvan terroristas y no aprovechen el tiempo para estudiar. ¿Usted como padre de familia dejaría o pariría un hijo para que fuera un vándalo, un delincuente o para que sea una persona de bien que lo haga sentir orgulloso? Y cuando usted esté viejo, que se haga popo en los calzones y ya no controle esfínteres, sino que tenga que usar pañal y ya no se pueda mover cuando esté bien abuelo para al menos su hijo vea por usted. ¿Usted haría eso? Yo educo bien a mis hijos, no vándalos. Yo educo bien a mis hijos, no educo vándalos. Bueno, ¿cómo le parece? Muy bien el mensaje y esperamos que los papás lo hayan visto y que también definitivamente tengamos hijos, pero hijos para que sean productivos, para que desarrollen en este país, no para que lo acaben como han acabado con Venezuela. Esas doctrinas izquierdistas, socialistas, miren esas filosofías, son modelos que están llamados al desastre, lo que ocurrió en Bolivia. Hablan bien bonito en contra de los ricos y en contra de no sé qué más, pero ellos y a favor de los pobres, y por lo menos Evo Morales, se encralaba un indiesito, un indiesito que tenía una mansión, mientras decían a los demás que él vivía pobre, y se robó plata del gobierno de Bolivia y lo llevó al Vaticano. Claro, como en valija diplomáticas no pueden esculcar el avión presidencial, llevaba euros para consignar directamente en el Banco del Vaticano y tienes que más de 329 mil millones de euros depositados en una cuenta a nombre suyo Evo Morales. O sea, no son para la revolución, no es para la gente. Entonces, aquí que no nos vengan con ese cuentico de que como de los ya que demostraron fracasos, vengan a meterlo aquí en Colombia. Aquí no estamos de acuerdo con eso. Yo por lo menos estoy de acuerdo porque yo soy víctima de esa gente del maluca, de esa gente de la izquierda, no estoy de acuerdo y siempre me declararé en contra de ellos. Vamos con más noticias. Pero, ¿qué me decía usted, Carlitos? Tenemos un nuevo anunciante. En Bucaramanga ya tiene el 8 de diciembre la tradición católica que tienen que prender velitas. Si usted quiere tener velitas como esta, con el nombre de la persona, de su hijo, de su esposo ausente o presente, estas velitas, ¿quién las vende? Estas velitas, tome nota porque le voy a decir quién las vende. Ahí tienen, ¿hay más? ¿Solamente esas, Carlitos? Miren, esas velitas tan bonitas, pero no tienen ningún nombre. Ahí. No tienen ninguna dirección. Bueno, en Genriquezos también las consigue, Dianita de Genriquezos. No, Dianita, Genrique, bueno, por Dios, se me perdió. Más adelante les voy a decir dónde es que consiguen estas velitas marcadas con el nombre de la persona o del ser amado. Noticias. Noticias que son en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. Los, ah, ya lo pasamos haciendo en Bucaramanga, perdón. Un rata de 26 años fue capturado por la policía por haber asesinado a una persona en el barrio Estoraques. Coronel Edinson Rodríguez, ¿cómo fue esta captura? 3, 2, 1, alias El Churco. Y mató a una persona en el año 2018 en el barrio Estoraques cuando se encontraba en un establecimiento comercial. Vamos con otras noticias. Noticias que son en Pereira. La policía capturó tres viejas ratas. Ratas buchonas y gordas que eran las que estaban robando en los supermercados. Estaban robando el cosquilleo a la gente. Mejor dicho, mire cómo era que operaban y, señor comandante de la policía de Pereira, cómo fueron las capturas y qué hacían estas viejas ratas. Para destacar la realización de la operación Burbujas, un trabajo articulado de policía judicial con fiscalía donde logramos la captura de tres mujeres. Con esa captura logramos el esclarecimiento de 13 casos de delitos por el tema de hurto. Fort Plus. Somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Visiten su Facebook, escriben Impacto José Velázquez Pereira. Cuando llegan a la página le dan, creo que le deben darle, Carlitos, le deben darle me gusta a la página, ¿cierto? Y después de que le den me gusta a la página, bajan, buscan el video en vivo y enseguida el video en vivo le dan Play y le dan Compartir. Entonces comparten aquí en la esquina de abajo del celular, aquí en la esquina de abajo a la izquierda, y luego van, cuando dice Compartir, van ustedes a la derecha donde dice Compartir en grupos, en el globito de toda la esquina, en el azul. Comparte, pero comparte y cuenta hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y luego le vuelve a dar otro. No les hagan así a todos de una porque lo bloquean en Facebook, después no nos puede seguir ayudando a compartir. Vamos con noticias entonces, pero primero vamos a comer pollo. En la calle 45, bajando por la 45, está este delicioso almacén, o perdón, restaurante Nueva Administración de Deli Pollo en Campohermoso. Pollo asado delicioso adobado con hierbas, pollo a la bróster, 14,999 pesos, un pollo asado a la bróster con papa cocida, sopa y arepa. El domicilio, para que usted lo vea, recuérdeme, el domicilio nuevamente, por favor, es al 652-3190 Deli Pollo. Me encanta Deli Pollo, sé que me gusta el maduro asado, con queso y bocadillo, una delicia, y barato, ¿no? En un restaurante, yo compraba en el restaurante, creo que era el banano, el maduro me valía casi 6 mil pesos, y allí me vale 2 mil 500. Qué verra que era. Vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. Atentos para darles lo que merecen estos delincuentes. ¿Quiénes son estos delincuentes? Aquí en la carrera 18, frente a la Fiscalía, llegaron estos sujetos ahí con calle 28. Llegaron, este señor llegó en su camioneta con su esposa, y con un material, supuestamente es que acaban de salir del banco, lo cierto es que, para ahí, para ahí, lo seguían en esa moto, o denle un poquitico más atrás, Calito, son unos 5 segundos más atrás. Allá se ve a la derecha de sus pantallas, subiendo con gracia a las cámaras de seguridad de alarma de las celas que usted debe comprar en el centro comercial Gratamira, se busca centro en el tercer piso y en Gratamira, en el segundo piso, para que se den cuenta. Y cánten, allá se ve una moto, listo, se va a bajar de la moto, póngale play ahora sí, déjelo correr. Se baja el delincuente que roba y el de la moto se viene cerquita para poder coger al otro y llevárselo después de que robe. Se hace por detrás. Miren lo que hace el tipo. Cuando se baja, esconde la camioneta, antes de que le bloquee la camioneta, el tipo le abre la puerta de atrás y se regresa, ¿cierto? Cuando ve que el de la moto le dice no, metas, metas, el tipo se devuelve, como todos los ratas, se hace que está hablando por celular, abre la puerta y cuando abre la puerta, intenta abrir la puerta, se da cuenta que la señora lo pilló y se da cuenta de que lo va a robar. La señora le dice a su esposo y el rata arranca a correr. Pero son los mismos ratas que han robado, bajo la misma dualidad en todos los negocios del centro, especialmente en el sector de las peleterías. Estamos cogiendo que los agarren, lo que hay que hacerle. Ustedes ya saben qué hacer con la moto y hay que darles buenos consejos con las manos y los pies y con un martillo, pintarle las uñas de negro para que se vean bonitos. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Cali. La policía capturó dos ratas. Pero, ah, sí, sí, Cali. Tranquilo, póngame. Eso. Deliciosa pierna de cerdo ahumada de Genriquezo. Siete porciones para las cenas navideñas. ¿En dónde? En Genriquezo, que queda en la calle 34 con carrera 17 en Bucaramanga. Para que usted aproveche las promociones y aproveche las delicias que hay aquí en Genriquezos, en Quesos de Anita y en los otros sectores de Bucaramanga en donde está Genriquezos con Quesos Tiago en cabecera, con Quesos de Anita en la carrera 22 con calle 50, donde vamos a comprar siempre los quesos. Jamón de pavo a 15 mil pesos la libra. Vamos con noticias. Noticias ahora sí que, como les decía, son en la ciudad de Cali. La policía capturó dos ratas que acababan de atracar a una persona. ¿Cómo fue la captura? Estos delincuentes cometieron un atraco en el norte de Cali. De inmediato se desplegaron las alertas de la policía. La policía fue así como la reacción del cuadrante de la policía permitió la captura de estos sujetos y la recuperación de los elementos robados junto con un arma de fuego. Esto fue lo que también reportaron las policías cuando también le robaron un computador portátil con un cuchillo, una navaja y otras cosas que tenían estos delincuentes que fueron capturados por la policía. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y, como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad, en el centro, en la calle 34-14-18, en la calle 36-14-12, en la calle 36-12-13 y en la Concordia, en la carrera 22-49-23, local 1. Recuerde, engerriquesos solo para los que comen bueno. For Plus, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimarra. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Son las 9 de la noche, 32 minutos. Ya saben ustedes que hay que comer delicioso, los que comen bueno, solo en engerriquesos. Y los cascos y los chalecos, comprarlos en For Plus, con las parrillas, los cascos de protección, las rodilleras, las canilleras, las baúles para la moto, todo en For Plus, Chipichape y Santanderiana de cascos. Voy a saludar solamente a los que están compartiendo. Si usted no ha compartido, lo siento, pero no le voy a dar a los que saludan. Saludo por eso a Carlos Durán Moreno, gracias. A José Gamboa por estar compartiendo. A Yolanda Buenahora Murillo, que ha compartido en muchísimos grupos. Yanet Jiménez Mesa, el contador, mi amigo Bergalvín Durán, el contador de la salsa. A José Gamboa nuevamente, a Yolanda Herrera Sarmiento. A Freddy Márquez Amaya, patrullero de impacto en Ucaña. Gustavo Rodríguez, el camionero. Miriam Campos. Rafael Antonio Gómez Molina, que bien. Rosmi Mesa, épale. Doña Yolanda Herrera, qué bendición que usted comparte muchísimo. Comparta despacio para que no me la vayan a bloquear en Facebook. Comparta muy despacio. Comparte cuenta de a cinco después de que usted suene que la campanita le haya la notificación de que compartió. Eso, así me gusta que Doña Yolanda está juiciosa. Queremos ver más gente compartiendo porque yo quiero saludar a muchísimos más. Pero no los voy a saludar con mucha pena y dolor y pesar si no están compartiendo. Entonces, por eso es que le agradezco que lo hagan. También saludamos a Jorge Torres, a Paola Rincón, que están compartiendo. Gracias también al periodista Soy Yo, la página de Bucaramanga que está compartiendo. Pablito Cornel, Antonia Jaimes, Ortiz. Doña Antonia, qué bendición también que usted siga compartiendo. Impacto. Por eso le agradecemos mucho que lo hagan para que todos nuestros contactos o sus televidentes y contactos también puedan ver impacto. Este viernes 29 y 30 y sábado 30 va a haber el Black Friday en descuentos del 50% en el Centro Comercial Panamá para que usted aproveche los descuentos hasta el 50%. Si usted quiere comprar el estreno de diciembre, el par de tenis bien bonitos que haya visto en el Centro Comercial Panamá, donde también usted consigue tecnología, consigue comidas en el cuarto piso. Sobre los restaurantes que hay comidas muy ricas. Hay tecnología, hay óptica y alquileres en el tercer piso y por supuesto en el primer piso calzado. En noviembre descuento de su promoción por montón. Calle 37, Carrera 16, Centro Comercial Panamá. Diga que va de parte de Impacto. Noticias. En Bucaramanga fue capturado este asesino por haber asesinado también o haber matado a una persona en el barrio Las Transiciones. Dicen que fue por un ajuste de cuenta. Señor Coronel, ¿cómo fue la captura de este sujeto? En el norte de la ciudad de Bucaramanga se presentó un homicidio en contra de un hombre de 30 años de edad. ¿Quién falleció como consecuencia de los diferentes impactos causados con arma de fuego? La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía, logró el esclarecimiento pleno de este hecho con la captura del homicida en menos de 60 días. En contra de este capturado se determinó medida de aseguramiento en centro carcelario, toda vez que ya había enfrentado diferentes procesos por los delitos de lesiones personales, hurto agravado y hasta una última condena que había purgado por el mismo delito de homicidio. En el marco de la estrategia Todos contra el Homicidio, estamos garantizando que en Santander ningún hecho de esta naturaleza dejará de ser esclarecido. Impacto, más noticias para todos los televidentes que a esta hora están compartiendo. Bien, General Manuel Antonio Vázquez Prada, por la seguridad con que le está orinando y porque aquí nadie puede llegar y cometer un delito impunemente. Bien, General, porque sus investigadores de la SIGIN, a mayor vera de la SIGIN, que siempre está en la sintonía de impacto, muchas gracias. Noticias que son en el Tambo, departamento del Cauca. Mire la captura, no, la liberación de estas cuatro personas. ¿Quiénes son estos cuatro señores? Fueron ingenieros agrónomos, ingenieros civiles. Por la ingeniera civil, los delincuentes pedían hasta mil millones de pesos, los habían llevado engañados a una zorra rural con el negocio y es que les iban a vender euros y a vender dólares. Y estos se fueron para allá porque sabían que tenían capacidad de pago. Y entonces los delincuentes comunes los secuestraron y se lo entregaron al ELN. Aquí, cuando se reencuentran con sus familiares, gracias al Gáula Militar y a la Fiscalía que hicieron este importante operativo en donde permitieron que estas personas se reencontraran con su familia. Después de que lo liberaron, los trasladaron hasta, se llama hasta un hospital, el Popayán, y de Popayán pues los trasladaron hacia su efectiva residencia. Después de que le hicieron la valoración médica, se dieron cuenta de que no presentaban ningún signo de malestar o de salud porque duraron 23 días en condiciones infrahumanas amarrados de manos y pies y no les permitían prácticamente ir y moverse estos desgraciados. Vamos con más noticias. Noticias... Ah, bueno, las gafas, sí, claro. No, pero esa no me la vuelvo a poner porque mire lo que dice ahí. Usted lo ha visto en la imagen, lo que dice feliz día mamá. Pues sí, la mamá es feliz cualquier día del año. 39.990 pesos, pero no solamente es, hay muchas más. Búsquelas en la carpeta, por favor, y déjelas para que no se lo vuelva a olvidar. Porque gafas de son nacionales importadas, sin policarbonato, progresivo, antirreflejo también hay. También el examen visual es totalmente gratis. En óptica, ojos 20-20, en la calle 35-12-41, para que si sus niños tienen problemas o tienen dificultades para ver, también los lleven, porque a veces los niños tienen dolor de cabeza o no rinden en el colegio y los papás no saben o no se dan cuenta que es que su hijito tiene un problema de ojos o de vista. Por eso es importante que los lleven a la óptica, ojos 20-20. Calle 35-12-41, Paseo del Comercio, media cuadra más arriba de la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento. Vamos con noticias que les vamos a presentar, son en Quirón. Coronel, o mayor, o el general, no recuerdo quién es el que está ahí al aire, para que nos diga cómo fue que capturaron a dos hermanos que habían asesinado a un chirrete, a un vago, alias El Paisa, dos hermanos que eran vendedores ambulantes. Municipio de Quirón, la Policía Metropolitana de Ucramanga, gracias a la información ciudadana, a la red de participación SICA, logramos capturar en flagrancia a dos personas, los cuales se encontraban en riña con un sujeto de 28 años que lo lesionaron con arma cortopunzante. El sujeto, pese a que se llevó a un centro asistencial, falleció por la causa de las heridas. Las dos personas capturadas fueron dadas a disposición de la autoridad judicial competente, porque en el área metropolitana, el que la hace, la paga. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Cinco, media cuadra más arriba, antes de llegar a la cancha de tierra, está la barbería Roya, el peruquería de Laura Campos. Para que usted se haga con barberos profesionales todo lo que es el corte para caballeros, también para damas, para niños, le hacen ese corte. El corte para caballeros solamente vale 7 mil pesos, para niños también. Para damas, lógicamente, dependiendo del largo del cabello, vale la mechita, los rayitos o la queratina, para que usted cada rato no tenga que estar peinándose, arrancándose los pelos. Por eso, la hidro por solo 30 mil pesos gratis, el blower, le uso de cabello liso y sin horquilla, en un royal style color 45, la barbería de Laura Campos. Vamos con noticias que están en Medellín. Este rata, en moto, atracó a los ocupantes de un automóvil. Esto ocurrió en la avenida Las Palmas. Aquí, subiendo para Las Palmas, el sujeto de la moto robó a los ocupantes del carro, les hizo que les quitó las cosas, les quitó hasta la cadena y el tipo se la echa ahí. Y lo triste es que el dueño del carro ni siquiera fue capaz de tirar el carro por encima, acelerarlo, arrancarlo, tumbarlo, y chavo, maestro, lo vimos, pero vea, aquí roban impunemente. Lo que pasa es que cuando uno va con la familia es muy berraco porque uno no puede reaccionar pensando que proteger primero a la familia porque las cosas después se recuperan. Vamos con noticias. Esta noticia es en... Esta es en Cúcuta. Una moto se la habían robado en Ocaña. Esa moto ya la tenía fichada la policía, la estaba buscando. Cuando en la curva, ¿cómo es que se llama la curva? Curva Ojo Pelado. Se llama la curva Ojo Pelado, la curva. Ahí de una vez la policía encontró la moto y se la entregó a su dueño. Escuchemos el video desde el comienzo cómo este muchacho está feliz porque le recuperaron su motico. El policía está feliz contándole cómo fue que recuperaron la motocicleta que se la entregan al muchacho y el muchacho muy agradecido porque esa motocicleta se la habían robado en Ocaña y se la recuperaron en Cúcuta. Qué alegría cuando le roban el único patrimonio o medio de transporte o trabajo que tiene una persona. Noticias. Son las 9 de la noche, 41 minutos. En Puerto Jordán, departamento de la Arauca y también en Saravena, el ejército logró dos importantes capturas. En Puerto Jordán, habían avisado a las tropas del ejército y del gaula militar que un sujeto orillaba a los camiones, a los conductores de carros lujosos también y los metía por una trocha y allá los extorsionaba, les quitaba lo que llevaran y lo hacía llegar con plata a los familiares para soltar a las víctimas. Pero no era sino ese delincuente. Un enfrentamiento con el ejército y el ejército lo dejó herido. Sin embargo, así herido, le prestaron la asistencia humanitaria, lo llevaron al hospital de Arauca que ya mismo le leyeron los derechos de capturado. Y también en Saravena, capturaron alias La Mica, otro guerrillero del ELN. Bueno, en esta oportunidad, ante las denuncias de la población que transita por la Ruta de los Libertadores, en el municipio, en el área poblada de Puerto Jordán, se produce una importante captura por parte de nuestras tropas. Aquí es capturado un miembro delgado residual quien se dedicaba a parar los vehículos, ingresarlos sobre las trochas y exigir algún monto económico. Por este motivo, se organiza esta operación y da como resultado la captura y la incautación de una pistola calibre 9 milímetros. Este individuo salió herido en esta operación, fue atendido por nuestros enfermeros de combate y posteriormente trasladado al municipio de Saravena, donde se leyó un servicio más especializado. De igual manera, en el municipio de Fortul, una importantísima captura de un miembro delgado ELN, alias Mica, quien tenía orden de captura por los delitos de rebelión y homicidio agravado. De igual manera, se enfrenta a nuestras tropas y es capturado herido. De inmediato, utilizábamos nuestras aeronaves y es trasladado también al municipio de Saravena, donde se le aplican los primeros auxilios y de igual manera se legaliza la captura por parte de nuestra Fiscalía Nacional. De esta manera, que es una importante noticia para el pueblo araucano estas dos capturas que han sucedido en los últimos días acá en el departamento de Arauca. Permanentes. Aquí, nuestras operaciones ofensivas son todos los días. Estamos en cumplimiento de nuestro plan de campaña. Por eso, atacamos estas estructuras armadas, especialmente del GAO residual y del ELN que delinquen acá en la jurisdicción. Es una de nuestras premisas como miembro de la Fuerza Pública atender a los heridos, a los fuera de combate. Nosotros, con nuestras capacidades, los atendimos y utilizamos nuestros medios. Como son los helicópteros para transportarlos a esos lugares donde se puede dar un servicio más especializado. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. No olviden que en Bucaramanga existen diagnósticos y motos recomendados por impacto subiendo por la calle 61 1738 es el número o la dirección exacta del lugar de Anostimotos donde también le fían el SOA. Usted no salga sin el SOA, sin la técnico mecánica porque le inmovilizan la moto o el carro. Por eso vaya, yo le recomiendo a Anostimotos o si no, en Revitec para que le hagan la revisión técnico mecánica también y de esta manera usted pueda evitarse no solo la multa porque igual si usted no hace la revisión técnico mecánica y lo llegan a pillar o sin SOA lo llevan para los patios hasta que no tenga para el SOA y no tenga la técnico mecánica usted no le dejan sacar la moto y el carro por eso es importante que vaya allá por eso Revitec ofrece con tranquilidad y confianza al consumidor todo lo que es el mantenimiento la revisión preventiva de su vehículo para evitar daños a accidentes no solamente para evitar la multa. Señor General Manuel Antonio Vázquez Prada ¿cómo fue que en Bogotá en Pereira y en Cundinamarca hubo capturas de ratas que le cobraban las extorsiones que hacían desde una cárcel a una vieja que tenía todo un emporio criminal? ¿Cuál era la estrategia que tenía la vieja y cómo fue que capturaron a los que aquí en Bucaramanga los que capturaban en... perdón los que cobraban también en Cundinamarca y en Bogotá y en Pereira las extorsiones que hacía esa vieja desde la cárcel a comerciantes haciendo ese... ¿por qué era que se hacía pasar? ¿cuál era la modalidad del señor General Vázquez Prada? En coordinación con la Fiscalía la Policía Nacional ha logrado la desarticulación de una organización dedicada a la extorsión desde centros carcelarios en el departamento de Cundinamarca con llamadas extorsivas a todo el país tan solo en Santander 50 personas fueron víctimas a partir de las llamadas recibidas al número 165 y en el marco de la estrategia yo no pago yo denuncio se logró la judicialización de tres delincuentes dos capturados en el departamento de Risaralda y otro a quien se le notificó en el mismo centro carcelario la imputación por los delitos de secuestro extorsivo y suplantación de autoridad las personas fueron víctimas de una modalidad extorsiva recurrente e histórica conocida como el tío tío en contra de las que a diario con nuestro gaula se adelantan campañas de prevención para que no se caiga en este flagelo bueno saludos gracias general más que es para garantizar la seguridad están extorsionando hasta maestros y comerciantes desde la cárcel de Pereira Rosmi Mesa gracias por compartir Beti Barragán André Julián Hernández mi amigo bien compartiendo Dieguito Forero uy hermano hace rato que no hablamos Dieguito ni con su bella esposa Silvia ni con sus muchachos tengo que encontrarme con ellos porque si Dieguito hay que llevarle la moto y llevarle el carro para que me revise a la llanta porque yo no confío en nadie más en ningún montañanta sino en Dieguito Forero que es el duro y además no solamente porque le revisa la llanta José esta cadena está mala este de bastilla de freno hay que cambiarlo mire José le hace mal este tornillo José a las mujeres especialmente la tratan con una delicadeza que bonito bien Juan Sebastián Diego Forero donde está en la carrera 22 media cuadra antes de llegar al semáforo en toda la mitad de la cuadra está Dieguito Forero ahí a la derecha frente a American Moto de mi amigo Carlos Díaz Carlos Daniel saludo motero de ustedes a sus muchachos donde consiguen las mejores llantas en Bucaramanga Juan Sebastián ya los saludamos también saludamos a Carlos Durán Moreno que está compartiendo no restricciones a la moto José Gamboa Yolanda Buenabora Murillo que también está compartiendo bien señora Yolanda Yaneth Jiménez Mesa gracias y mi amigo Uber Galvis Durán necesitamos que la gente comparta que la gente la gente no comparte que pena pero yo no los voy a saludar de todas maneras vamos a presentar más noticias entonces estas noticias que está compartiendo también mi amigo Carlos Bedoya en su perfil y en sus redes sociales las pueden compartir como esta que les voy a presentar como en Cúcuta este rata llamado Juan Pablo Duarte Maya de 22 años se robó una moto en el sector de la ermita los policías del Góez que adelantaban labores de vigilancia y mediaciones de la cárcel modelo fueron quienes alentados por la central de radio escucharon la información de este sujeto que se había intimidado con un arma de fuego atracado a otro ciudadano para robarle la moto coronel Palomino tenemos declaraciones de coronel ¿cómo fue la captura de ese delincuente? Mala la ciudadanía la captura de un ciudadano en el sector de San Gerardo este ciudadano portaba en su haber una motocicleta que había hurtado esta motocicleta para ser dedicada a actividades del contrabando de combustible traer el combustible de la línea fronteriza para venderlo en inmediaciones de la cárcel de la ciudad de Cúcuta en estos momentos se captura un sujeto que llevaba una motocicleta en el sector de la curva Pelerojo es capturado este sujeto recuperada la motocicleta que había sido hurtada ¿qué nacional bien por la captura de todos esos ratas coronel Palomino en Bucaramanga y Delipollo Delipollo en la calle 45 media cuadra bajando antes de llegar a la iglesia de Campohermoso el pollo que no hace daño y que puede comer cualquier persona porque no es adobado con condimentos sino con hierbas 14.990 pesos perdón usted bajando por ahí por la 45 encuentra este delicioso pollo y el número telefónico es el 652-3190 para que compre en Delipollo saludos para mi amigo Pablo Coronel que está en la sintonía Pablito gracias Aréis Recicladores Girón también está en la sintonía ¿a quién más? voy a saludar en orden aquí a los que han llegado los que están en la sintonía en este momento mi amigo el patrullero de impacto en Ocaña Freddy Márquez Amaya que nos está sintonizando también aquí el hombre debe estar pendiente ¿no? a una hermosa señora en Piedecuesta Yaque Martínez Amparo Gómez también está en la sintonía Estela Reyes desde el barrio Santander Ángel Díaz desde el norte de Santander bien Ángel muchas gracias Libardo Puentes en sintonía en Santa Bárbara 2 María Élida Élida Durán perdón Élida Álvarez gracias por eso el noticiero es el mejor porque dice las cosas sin pelos en la lengua así es porque Dios no da la valentía el Señor Jesucristo no fortalece Diego Forero Julio Castellano Rosalba Romero Martínez Luis Humberto Jaime es más conocido como Papín Papín tenemos que ir por los zapatos hermano usted que fabrica y vende a nivel nacional es un duro y la gente que trabaja muy bien calzado santandereano de calidad para el exterior para Colombia y el mundo porque el hombre ha estado en la feria de Milán en Italia está en Nueva York en México en bueno en diferentes partes del mundo también saludo para Oscar Rondón que está en la sintonía Arnold Garcés Arnold bien hermano gracias por estar trucha ahí Yolanda Herrera Sarmiento José me gusta ver tu noticiero doña Empera Martínez también desde el barrio San Herardo doña Emperatriz placer saludarla Yoljairo Cala León Elber Beltrán Jair Jaiver Bautista firme bien Jaiver Pedrito Barrera mi amigo José como siempre sintonizando el mejor noticiero noticias contadas como son saludos de Piedecuesta Mincho Ardila el hombre de manijas y accesorios en el Boulevard Bolívar con carrera 16 está en la sintonía también saludo para la señora Sabrina de Bicicletas Milán oiga Mincho como vamos a hacer y doña Sabrina esas locuras del alcalde disque perjudicando a la gente con el tema de las ciclorrutas ay Dios mío Enri Guarín Huérfano desde Conjunto Plaza Mayor que también está en la sintonía Álamos Carlos Eduardo Paredes Castellanos Paulito Coronel Araceli Mojica Freddy Márquez Amaya Rodrigo Ardila Rey Recicladores Mauricio Suárez Millos y todos los que están en la sintonía muchas gracias son las 9 de la noche 52 minutos noticias que otro robo en Bucaramanga el robo de las ratas en moto son los mismos mire como robaron aquí en las noticias en cartel rápido aquí ve como el mismo delincuente pasa con el otro rata que lo está esperando la motocicleta ayúdenme a identificar que moto es pero vea el de la camioneta estaba atrás y no se dio cuenta cuando le abrieron mire cuando el rata se acercó le abrió la camioneta se robó el bolso y vea y se fue con la plata y el otro ni cuenta se dio que le habían robado la moto paró y vease bueno hay que ser unos especialistas en robar pilas estos son los mismos ratas que han sido grabados varias veces por cámaras de seguridad alarman al set es la misma técnica se hacen los locos que están hablando por celular ya saben lo que hay que hacer con la moto y con esos ratas ya saben que hay que hacer porque los jueces de control de garantías los dejan libres noticias en Cali 50 frascos de marihuana líquida mire esto en este operativo escuchemos lo que dice el policía en el viaje de Mediacanoa marihuana líquida con una sustancia líquida aceitosa con olor penetrante y características similares a la marihuana simulándose en la guía gotas para los ojos muy bien esta droga como les decía lo cogieron en el peaje Mediacanoa los frascos cuyo contenido simulaban ser gotas para los ojos de los perros y gatos realmente eran gotas de marihuana líquida costosa eran transportadas en un camión y el conductor fue retenido noticias también que son en Bucaramanga este venezolano mire lo que robó y mire lo que pasó aquí en la calle 55 con carrera 17 detrás de la isla el rato le robó esta muchacha vino se dio cuenta se le dio gritando que le habían robado y este señor empezó vea y cuando vea mire cuando va a pasar vea tenga lo estaban esperando lo que pasa es que en el otro video que me mandaron no lo paso porque se le ve las caras a los que lo golpearon pero este tratamiento es que merecen recibir todos estos sujeticos hay que darles de lo lindo o vienen a este país a trabajar y hacer que viera a sus paisanos que trabajan honradamente que no le hacen daño a nadie o se joden porque aquí también se les da lo suyo vamos con más noticias son las 9 de la noche 54 minutos en Cúcuta el duro golpe de la policía a una banda de ratas que traficaban con droga en el parque nacional el sector del parque nacional y lo triste es que en la misma rueda de prensa los policías tuvieron que escuchar perdón los periodistas tuvieron que escuchar como estos sujetos acusaban a los policías de que ellas eran los que le vendían la droga que ellos eran consumidores pero con el palomino como fue que se efectuaron estas capturas de estos delincuentes inclusive liderados por alias ¿cómo es que se llama alias el sujeto? alias Brainer que se llama René Gocheman García Molina estaba pagando 33 años de cárcel en la cárcel de la dorada la calda se voló y votó el negocio en Cucuta coronel buenos días cordial saludo dios y patria la policía nacional en desarrollo de actividades contundentes en marco del plan institucional ruta futuro donde la presencia de la república ha generado cinco pasos fundamentales para desestimular el tráfico y consumo estuperfacientes se ha logrado un importante resultado hoy doce capturas sumadas a las más de mil doscientas cincuenta y seis que se han realizado a ciudadanos venezolanos y trescientas cincuenta y seis ciudadanos venezolanos comprometidos con el tráfico de estuperfacientes hoy estas doce capturas once que tenemos aquí físicamente y uno en el hospital había cuenta de una afectación de su salud esta operación nos ha permitido que mediante ocho allanamientos se logren estas once capturas y se logre develar la plena identidad del contraventor penal conocido como Brainer Brainer quien genera su delito genera su afectación penada en el sector del parque nacional y el terminal la estructura dedicada a la venta de sustancias prohibidas enrolando niños niñas y adolescentes al igual enrolando sujetos que son consumidores e instrumentalizados para generar la venta de este mismo al hijo hoy ya capturados realizada la audiencia de legalización de captura realizada la audiencia de imputación de cargos y hoy a los doce ya la audiencia de formalización de la medida intramural hoy quedan tras las rejas este sujeto Brainer enrola a consumidores para vender superfacientes tiene una estructura criminal y quien está por fuera de esta estructura criminal les genera un cobro de extorsión por la venta de superfacientes en los sectores aledaños al parque nacional y al terminal de transportes la policía nacional continúa con este esfuerzo no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander revitec revisión técnico mecánica confiable ya sabe usted que en revitec usted puede hacer la revisión técnico mecánica haga la revisión técnico mecánica en revitec ya sabe que le agradezco que le dé me gusta la página impacto José Velázquez Pereira busque el video en vivo abajo luego y le da compartir el video y lo comparten todos los grupos por favor saludo para Ernesto Orozco a su esposa Jennifer Hernández que también está en la sintonía Wilson Portillo Amaya saludo motero Eduardo García Núñez hay que ser el aporte de navidad para los niños claro que sí por ahí tenemos una fundación a la que ayudamos mi amigo Luis Fernando Medina González Luis Fernando usted se me olvidó de este amigo necesito que me venda unas frutas unos huevos criollitos poquitos ya de la vereda el quemado Hugo Forero Díaz don Hugo que está en la sintonía Amparo Gómez Yaque Martínez que también está en la sintonía en este momento Ernesto Orozco Wilson Portillo Amaya le saludamos Eduardo García Núñez bueno muchas personas Juliet Uribe saludo a su hijo Cristian este cumpleaños y a su esposo Ernesto que también nos está sintonizando muchas gracias noticias en Bucaramanga par de ratas en moto querían robarse la batería de un carro esto ocurrió en el norte de Bucaramanga mire el video aquí se ve como llegan los ratas en una motocicleta pónganme el video por favor bueno llegan los ratas en una motocicleta no no pero lo adelantó mucho esa es la última parte creo que hay dos videos ese es el segundo bueno ahí se ve cuando llegan los ratas en moto listo el rata se baja el parrillero el otro se le adelanta un poquito para como hacen siempre los ratas el otro se hace o pone en adelante o se pone un poquitico atrás de todas maneras este sujeto pasa luego pasa un tiempo el tipo se viene para acá se hace el loco y bueno pásenme el segundo video como después de que llegue ahí se devuelve abre el capó del carro intenta varias veces intenta intenta hasta que gracias a Dios las cámaras de seguridad alarma lancet que compran en bucacentro en el tercer piso y que usted puede mandar instalar el tipo bregó un rato pero hasta que abrió el capó cuando abre el capó empieza a soltar la batería está soltando la batería del carro cuando por este lado de atrás del carro en la moto va a aparecer el señor con la esposa o con la hija no sé de lo cierto es que el señor aparece en la moto el dueño de ese carro y se da cuenta que como así quien me está abriendo el carro porque dejan el carro en la calle la gente yo no sé por qué hacen eso eso ocurrió en el norte como le decía en el norte de Bucaramanga piensa la gente que está segura y que ellos son bravos y que no le hacen nada a los ratas el señor llega y se baja cuando ve como así que me están abriendo el carro y cuando eh para usted que está haciendo ahí cuando ve que está sacando la batería y el rata arranca el rata suelta el capó y arranca cuando el otro se baja porque la señora entraba con la niña por eso que la señora no lo pudo perseguir y enseguida arranca a correr el señor corrió, corrió, corrió pero no es imposible alcanzar un rata después de que le coge ventaja y de que otro sujeto se le ha metido con la moto y ha robado bueno vamos a despedirnos con los titulares de las noticias más importantes del día necesitamos que usted por favor le dé compartir a la página estas son las noticias que les hemos presentado hoy en titulares en Medellín la policía metropolitana de Medellín desarticuló toda una banda de delincuentes que estaban haciendo de las suyas en varios sectores de la capital antioqueña en Bucaramanga en la autopista Bucaramanga hacia Quirón bajando antes de llegar al barrio Bucaramanga están realizando construcciones ilegales y gracias a Dios la policía ya tiene conocimiento de quienes son y lo mismo en Planeación en Bucaramanga y en los próximos días darán captura a los delincuentes que roban tierras en Neibahuila los ciudadanos dan ejemplo de educar para crear no para destruir aquí están las madres que no llorarán a sus hijos después de presos heridos o muertos por ser vándalos o terroristas en Bucaramanga en Bucaramanga capturado un rato de 26 años que en octubre del 2018 mató a otro ciudadano alias Churco mató a otro sujeto en el barrio Estolaques y lo capturó la policía en Pedeira la policía capturó tres mujeres ratas denunciadas 13 veces por cosquilleras y mecheras así era como robaban en Bucaramanga capturado otro delincuente atentos porque estos son los ratas del moto que andan robando cuando usted da papaya en Cali la policía capturó dos ratas que acababan de cometer un atraco en el norte de Cali en Bucaramanga capturado este asesino por matar a otro sujeto en el barrio Transiciones al parecer por un ajuste de cuentas en el Tampucauca el gaula del ejército y la fiscalía liberaron a cuatro secuestrados por parte delincuentes comunes que se los entregaron al ELR quienes hacían exigencias hasta de mil millones de pesos por la liberación en Girón dos hermanos vendedores ambulantes fueron capturados por matar a cuchillo a unero alias el paisa en Medellín este rata en moto atracó a los ocupantes de un automóvil y después se voló pero ya lo identificaron las autoridades en Puerto Jordán Arauca capturado este rata del ELN que montó el retén para obligar a los conductores a entregarle las cuotas extorsivas por utilizar las carreteras del departamento en Pereira Bogotá y Cundinamarca la policía metropolitana de Bucaramanga capturó a los ratas que extorsionaban y cuya líder era una mujer presa en la cárcel de mujeres de Pereira en Cúcuta un rata llamado Juan Pablo Duarte Maya de 22 años se robó una moto en el sector de la ermita pero los policías del GOES que adelantaban las horas de vigilancia alrededor de la cárcel modelo lo capturaron en Bucaramanga otro robo de los ratas en moto que esperan que los conductores se bajen de esos carros y les abran la puerta del carro para robarlos en Cali 50 frascos de marihuana líquida que salió de Corinto Cauca para Medellín incautó la policía en el peaje de Media Canoa en Bucaramanga venezolano robó un celular en la carrera 17 con calle 55 pero los ciudadanos solidarios lo detuvieron y le dieron un luste mensaje cariñoso en Cúcuta duros golpes de la policía 11 ratas de la banda Los Nachos que vendían drogas y extorsionaban a los cíbaros del centro de la ciudad en Bucaramanga un par de rotas en moto querían robarse la batería de un carro pero cuando ya había abierto el capó el dueño lo sorprendió y afortunadamente no los pudo alcanzar Carlos Bedoya que estuvo en el control más de remisión Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales y este servidor José Velásquez Pereira les desea feliz noche saludo motero muchas bendiciones en el nombre del señor Jesucristo chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira José Velásquez le